Bueno, atención con este chiquilín, eh. No quiero vender espejitos de colores, pero tiene un futuro muy promisorio. Lucas Viana con pasaje en formativas en Tacuarembó Fútbol Club y en Boston River. Debutó en Primera División en Tacuarembó Fútbol Club. Se viene Torque. Atención que va para la... ¡Mirá cómo se metió en el área! ¡Penal! ¡Penal, sí! ¡Penal, penal, penal! ¡Lo bajaron! ¡Lo bajaron, sí señor, cuando entró en el área! Por el costado derecho, la pelota hacia el costado. Enganchó con una rapidez tremenda para meterse por la derecha del punto penal. Tengo la duda si no fue Santiago Rodríguez, el número 8, el que termina enganchando para que lo bajaran. Estaba cerca, Mota Penal, que va a tomar Torque Foliati. A mí me deja mucha duda la situación. Parece un tranque de Jorge Vuela. Ya no tengo la imagen, estoy lejos, pero digo... Ayer en el estadio de Peñarol, jugó un penal que para mi gusto no fue, con todo el permiso y la necesidad de la gente del VAR y todo lo demás. Acá no sé, los compañeros tienen que tener una mejor óptica que nosotros. Hay VAR, ¿no? Lo que sí, sí. Chequeo VAR en este momento. El jugador mete el pie y el otro vuela en forma espectacular. No sé. ¿Quién fue, muchachos? ¿Rodríguez? Sí. ¿El que entró el número 8? En el penal, digo. Sí, sí, la falta fue de rebaír cuando el hombre de Torque engancha hacia adentro con la rodilla, no lo deja pasar. Bueno, muy bien. Se está revisando como cada una de las acciones penales. Hay tiro penal que va a tomar Torque por ahora, el que acomodó la pelota a Rodríguez, ¿no? Es anti Rodríguez. Bullita, querido. Acá hay tiro penal que va a tomar Torque. Tiro penal que va a tomar Torque. Le va a pegar a la pelota por ahora. Se mantiene la decisión del árbitro. Santiago Rodríguez, el número 8. Vendrá el penal para el equipo ciudadano. Arco de la tribuna Colombia. Tomó corta carrera. Atención, señoras y señores, en el centenario están 0 a 0. Puede pasar a ganar Torque, que vuelva a acomodar la pelota, le dice el árbitro Santiago Mota. Y Santiago Rodríguez dice que está bien. Y el árbitro le dice acomodela de nuevo en el disco blanco. Y la vuelve a acomodar Rodríguez. Y en esta parcimonia que se da siempre el árbitro hablando con Goicochea, no entiendo por qué los árbitros hablan con los arqueros y le explican lo sabido. Que no se pueden adelantar. Que un pie debe estar en la línea. Penal que va a tomar Torque. Señoras y señores, en el centenario. Le va a pegar Rodríguez. Llega a derecha. Tiró. Gol. Gol. De Torque Rodríguez. Santiago Rodríguez con tremenda, tremenda, tremenda pasta. La pelota la puso contra el palo derecho. Hacia la izquierda fue el arquero Goicochea. Y a los 29 minutos del segundo tiempo, en un partido discretísimo en el centenario de Montevideo, pasa a ganar Torque por la primera fecha del torreo Apertura. Tiró cruzado de pierna derecha a Santiago Rodríguez. Torque 1, Canudio 0, en el arco de la Colombia. Apareció el número 8. Le decía más atrás en el tiempo que el que hacía el gol ganaba. Faltan 15 minutos, gol de penal de Santiago Rodríguez. Repito, un penal que me deja algunas dudas. Pero claro, está el bar, con hombres de carne y hueso. Le permitió a Torque ponerse en ventaja. El que hace el gol gana, le dije un tiempo atrás. Puede ser, hay que ver si Danubio tiene reacción. Aparecía mejor parado, mejor funcionamiento de Danubio. Pero en definitiva es Torque el que se pone en ventaja. Un partido que debió ser otro. Se dio así como se dio. Hábitat, pasivo la vida, más fácil. El pase para Palacio, sale el arquero Boicochea. Qué final que tenemos en el estadio. 49 minutos. Es un minuto más y se termina. La tiene Papelito. Engancha a Fernández, la va perdiendo. Le queda Álvarez, insiste. Fernández, la ganó. La tiene Papelito, enganchó de vuelta. La quiere cubrir, la va a perder. Se la tira de afuera. Se la tiran afuera. Ahí lateral, dame un minuto por Aco porque va a sacar Danubio. Desesperado contra el área de Torque. Está para jugar la pelota Haller que es final en el centenario. La pelota viene arriba. Cabezazo hacia atrás, la busca el colombiano. No le puede dar, prefiere jugar para Lewey. Se para Lewey, por este costado pide Haller. Ahí viene para Haller. Primero para despejar Torque afuera. Ahí lateral para Danubio otra vez. Se la está y se termina. Danubio sacará frente al área de Torque. Tendrá la última bola de la noche. Está para sacar Haller. Es esta y se termina. Haller la mete hacia el medio. Pelota hacia el área. Devuelven de cabeza. Le queda Lewey. Toca el costado izquierdo. Apronta en el centro. Viera está en el área. Viene del centro. Viera está. No puede. Al córner. Al córner. Va cerrando justo para sacar la pelota al córner. El futbolista de Torque restando el esférico afuera. Sacando espacio. Al córner para Danubio. Lo va a dejar Mota. Lo va a dejar tirar Mota. La pelota se fue afuera antes de los 50. Tenemos 50 con 20. Gana Torque 1 a 0. Viene el centro. ¡Gol! 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 ¡De Danubio! ¡De Danubio! ¡De Danubio y con el corazón! ¡De Danubio! ¡Con el empuje! ¡De Danubio sin fútbol! ¡Pero metiendo la pelota hacia el área! ¡Como podía lo que saliera! ¡Viene el centro desde el costado derecho! ¡La pelota fue al corazón del área! ¡La buscó por arriba! ¡El equipo danubiano! ¡Fueron varios a saltar! ¡Fueron varios a buscar! ¡Fueron varios a pelear la pelota! ¡Es difícil! ¡Desde esta posición! ¡Con números ilegibles! ¡Pero me dio la sensación que pudo ser Rhea! ¡Tengo la sensación que Rhea! ¡Fue a buscar la pelota con el volante Silbera! ¡Me lo confirmarán después los compañeros! ¡Quién fue el que apareció en definitiva! ¡Cuando el centro vino hacia el área! ¡Y fue a buscar la pelota! ¡Millán en definitiva! ¡Juan Millán al final de cuentas! ¡Fue el que entró por el segundo palo! ¡Efrotó la tribuna homogolímpica! ¡Protesta todo el banco de Torque! ¡Le empata Danubio sobre el final! ¡Que arranque de la apertura! ¡Ahora en el final! ¡Danubio 1! ¡Torque 1! ¡Apareció Juan Millán! Sí, de cabeza, cuando reciaba Danubio Poca claridad, pero mucha profundidad Mucha gente en el arco de enfrente No intervenía Grusiaga Grusiaga se queda parado en el arco Los zagueros también mirando Y aparece Millán para meterla Empató Danubio por el esfuerzo, por la lucha Nada más que eso 1 a 1 es más justo Es más justo por lo que dieron los dos Yo decía que hace un gol ganaba Pensé que Torque iba a mantener una estructura No la mantuvo Se dejó caer Se le vino arriba a Danubio con poco fútbol Pero con mucho peso Y se llega a este empate final Que es un premio para Danubio Y un castigo muy grande para Torque Que pudo liquidar el partido y no lo supo hacer En un partido que dejó mucho que desear Bueno, se termina ahora Ya después de los 5 Unas protestas varias Hay un expulsado en el banco de Torque El árbitro expulsó al número 8 de Torque A Santiago... No, Santiago Costa no era El 8 fue expulsado Santiago Rodríguez Ese fue expulsado Fue clarísimo Estaba en el banco Se termina el partido con este empate Que reitero Voy con vos, Polaco Pena por la gente de Torque El castigo El premio para la entrega de Danubio Los dos defraudaron esta tarde Amistad Hacemos la vida más fácil Corina 12 Para crecer